Estamos haciendo ejercicio esta mañana para estar bonita y no tener la panza Ese ejercicio quiero que ustedes me digan como lo hago en mi canal de Facebook, de YouTube, de Facebook, ok? Bye! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video